muy buenos días amigos televidentes de luces cámara y sazón vean nada más y nada menos donde nos encontramos el día de hoy y si estamos en punta el cacique este restaurante tan espectacular ubicado en la laguna de apoyo esta vista está divina deliciosa todavía todavía con los aires navideños pero sobre todo con la mejor actitud para comenzar un programa lleno de mucha gastronomía pero sobre todo con el flow navideño a propósito chef de todas esas personas que ya pasaron este fin de semana verdad celebrando la navidad juntos en familias que muchos también fueron a muchos lugares turísticos punta el cacique este restaurante es una excelente opción también para que puedan visitarlo y para que puedan degustar de este paradisíaco lugar que tiene una vista espectacular un clima divino también y sobre todo los animalitos que están en todos lados es lo más bonito porque estamos rodeados de la naturaleza los árboles justamente los pájaros y ese sonido también como que te relaja entre el sonido de los árboles el sonido de las olas el sonido de las de hecho de las de las gaviotas que andan por acá te ayuda muchísimo a conectarte con esa parte espiritual que necesitamos y relajarnos totalmente después de un año de mucho trabajo y así es con esa parte de la naturaleza también ya lo decía usted cuando visitamos este tipo de lugares también encontramos con animales que son de dudosa procedencia que quizás no conocíamos ahí lo podemos estar contando en las redes sociales de uno que estuvimos viendo por ahí así que muy pendientes pero pendientes sobre todo a la receta del día de hoy y por supuesto les vamos a dar a conocer detalles de este lugar tan espectacular para que conozcan todas las áreas que tenemos en este programa especial navideño que hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes sobre todo con mucho cariño pero ante todas las cosas con demasiado amor porque es el ingrediente ingrediente secreto que deben de tener día a día justamente en su hogar para cada receta que elaboramos porque justamente aquí nos recibieron con mucho amor así que la mejor receta y el mejor ingrediente que usted amigo televidente va a necesitar el día de hoy justamente aparte de recalentado tiene que ser mucho amor amigo televidente todavía continuamos con el recalentado estos días y es por eso que el chef trae una receta nueva otra opción para que usted ya deje esos recalentados por favor y chef cuéntenos qué es lo que va a estar preparando el día de hoy de que se trata esa receta continúa con recetas navideñas o esta vez es algo diferente es algo totalmente diferente pero es un tipo de entradita que podemos tener justamente para esos momentos tan cálidos y familiares que vamos a tener a lo largo de todo este mes así que vamos a hacer una entrada maravillosa súper sencilla súper deliciosa pero sobre todo algo que nos cara que nos caracteriza justamente aquí en luces cámaras y sazón una receta mire amigo televidente al bolsillo de usted justamente pensando en usted sobre todo le estábamos escribiendo el fin de semana al chef para decirle chef comimos hasta más no poder entonces necesitamos una receta un poco más liviana por ahí verdad y por eso el chef nos trae esta opción pero les vamos a dar a conocer muy pendientes también ya saben a través de las redes sociales de luces cámara y sazón en facebook porque nosotros ya estamos ahí en transmisión en vivo para que usted interactúe con nosotros para que nos dé su like y por supuesto que nos cuente el chef cuáles fueron esas elaboraciones que hizo este fin de semana en esta navidad que compartió con familia si hizo una de las recetas del chef carlos palacio por favor coméntenos yo creo que todos agarramos unos pequeños tips ahí aunque hayamos hecho una receta totalmente diferente pero sí yo creo que agarramos esos tips tan importantes para que nos diera ese sazón tan espectacular que usted siempre lo caracteriza en esas recetas chef no y definitivamente y erling lo más importante de todo esto es tomar un poco de cada cosa que hemos elaborado a lo largo de este año para poner en prácticas incluso hasta las mismas técnicas que le hemos demostrado que podemos hacer en el día a día para cada una de esas elaboraciones tan especiales y qué más que especial que justamente esta época donde se reúne toda la familia las amistades nos reunimos absolutamente todo pero sobre todo estamos llenos de mucha comida y amor es una época de compartir y me encanta chef que semanas antes desde meses antes usted ya estuvo compartiendo esas recetas navideñas para mire tenemos amiguitos aquí en casa es que el chef ahora desde que venimos el chef estuvo dándole mucho amor a uno de estos animalitos que andan varios por aquí andan varios también son parte de verdad este lugar tan hermoso y aquí lo tenemos se va a quedar con nosotros mientras ustedes que les parece que se le damos a conocer a nuestros amigos televidentes parte de los detalles ahí en imágenes del chef se va a quedar con su amigo definitivamente le vamos a preguntar a uno de los chicos le vamos a poner casi que le vamos a poner casi que me encanta así que entonces qué lindo y usted va a conocer ahí en imágenes detalles verdad de todo lo que puede vivir en este espectacular lugar aparte de esta vista tan hermosa que tenemos nosotros acá de fondo también los diferentes escenarios no y parte también del menú que ofrecen en este lugar así que qué le parece ser si nosotros lo dejamos a nuestros amigos televidentes con eso y nos vamos nosotros a cocinar me parece bien y nos llevamos a casi que más que listos y preparados estamos yo por acá con este juguito de naranja que me va a recargar las energías justo y merecido pero nosotros vamos a dar inicio con la receta de el día de hoy que ya nos comentaba el chef que son unas canastitas verdad exactamente van a ser unas canastitas de plátano rellenas por supuesto es la parte perfecta como maceración para una cena navideña porque hablemos un poco de la parte organoléptica y la parte cultural de lo que es una cena navideña normalmente muchas familias cena entre las 10 11 y 12 de la noche entonces justamente en todos el lapso del tiempo necesitamos algo como que nos recargue un poco una camita que nos ayude a aguantar ese rompope las monjitas descalza esa sangre y por supuesto eso picking yuki que lo hacemos mientras esperamos a esos familiares que se acerquen y que se reúnan todos en casita que eso ya viene siendo a las 10 de la noche entonces y el hambre se acerca y tenemos también esas opciones para los niños porque quizá exactamente están acostumbrados ellos eran temprano entonces están esperando ya esa cena navideña o esa cena ya de fin de año verdad entonces optamos por hacer este tipo de recetas para poder aguantar a como se dice para eso y al día siguiente usted como se durmió tarde entonces chef lo que queda es lo que quedó ahí recalentado en el sartén verdad lo último que quedó eso es lo que se va a comer y es lo más rico porque hasta esa raspadura de arroz navideño que definitivamente y lo hemos descubierto verdad en recetas que cuando ya la comida se recalienta como que absorbe más los sabores exactamente de hecho la armonización de todos los sabores de toda la estructura con la que usted hizo ese arroz queda muchísimo mejor entonces es una muy buena opción hacer de pronto unas canastitas mixtas en este caso vamos a hacer unas canastitas de pollo grillado con romero el pollo se grilló con romero y se dejó tierno para los que no conocen ese término de grillado que es chef bien entonces el grillado es muy distinto al parrillado porque porque el grillado normalmente lo podemos hacer al grill pero se puede hacer tanto en carbón como en cocina en este caso de gas yo lo hice al carbón y le incorpore un poco de leña para que absorbiera todo ese sabor característico de la leña y por supuesto lo que hice fue darle y pasarle un poco de aromatización de romero con aceite de oliva y un poco de mantequilla entonces eso lo absorbió y quedó total y completamente tierno y si usted se pregunta amigo televidente si estas alitas las elaboró el chef carlos palacio déjeme decirle de que no el chef aquí viene a ser canastas el día de hoy nos tienen bien atendidos totalmente tendrían apunta el cacique y ya nos trajeron estas espectaculares alitas para compartir con todos los chicos acá con el equipo de luces cámara y sazón que ya se nos está haciendo agua la boca definitivamente no y créanme le voy a comentar algo algo que me sorprendió justamente de punto el cacique es la historia que tienen a partir de prácticamente un familiar que en este caso es el abuelo bisabuelo de la familia que logró crear este restaurante donde tiene una historia maravillosa que se la vamos a leer justamente mira aquí tengo el menú que según lo que me indican es el menú antiguo no es el menú actual donde sale la foto de lo que es la persona que comenzó este emprendimiento que lo llamaban el cacique en su comunidad entonces es el actual es el actual ese es el actual y es para conocer esos detalles no no y está eso se ve de muerte lenta y pausa de créeme vean entonces algo que me llamó también mucho la atención es él en este caso el dicho que tenía que según lo que nos narra justamente la historia es que el carbón el concavón guarda tus huellas rastreador de cacho de plata cazador laguñe laguneño cazador de la amistad sus amigos y él eran parte del club de caza y pesca pero fueron su fascinación por la casa de venado el que lo que el que le cocinaba su esposa agustina bermúdez y venían a degustarlo a la punta como solían llamarlo justamente esta zona pero al caballero sus vecinos lo llamaban el cacique por eso es punta el cacique ellos venían a degustar el venadito posterior que lo cazaban justamente acá entonces el nombre restaurante punta el cacique nace en el año el nombre punta pero el nombre restaurante punta el cacique nace a partir del año 2012 siendo idea de una de sus hijas menor que de esta manera honra el cumplimiento del sueño de su padre ya que él siempre anheló que todos conocieran en lo mágico de este lugar ahora aparte de eso actualmente está dirigido por el matrimonio jose leonardo robles e ivana méndez hija menor de don jose méndez que juntos trabajan con mucho amor y entrega para brindar un buen servicio a sus clientes y aquí está justamente la imagen de en este caso el caballero que comenzó justamente este gran emprendimiento y qué bonito porque no estamos hablando justamente de un restaurante que nace a partir del 2012 estamos hablando de un legado familiar donde comenzó lo que es una cocina totalmente empírica una cocina totalmente ancestral donde cazaban venado muy común en esta zona y prácticamente lo venían a preparar acá su esposa entonces justamente eso es bastante bonito y sobre todo acogedor porque nos llena de un gran orgullo porque parte de la gastronomía nicaragüense nace en esta zona definitivamente como está plasmado aquí chef es un lugar mágico porque tiene diversas áreas donde usted puede venir a degustar con la familia también de ese menú que por acá yo lo tengo y les voy a contar parte de ese menú comenzando con los desayunos que es tan importante y que tienen el nombre de tenemos cacique nica cacique mexicano y cacique americano aparte de eso usted puede degustar también de frutas y de pancakes también tenemos las entradas que no pueden faltar los famosos tostones con queso hay ceviches también mixtos de pescado chef una amplia variedad las alitas por supuesto que son las que tenemos acá nosotros que ya se nos está haciendo agua la boca por degustar y tenemos también platillos principales chef como el cacique bayo a que le parece así que bayo justamente me está hablando uno de los chicos del staff de aquí de punto el cacique que el cacique bayo es para tres a cuatro personas a ver tres de los que comen bastante y de cuatro a cinco personas de lo que lo ocupan solamente como para picar en un momento de que están de pronto pasando en amistad o de pronto no quieren comer mucho entonces es una muy buena opción pero ese es el plato prácticamente popular exactamente que relaciona lo que es el restaurante si además de eso hay una amplia variedad aquí usted puede degustar de hamburguesas de filetes de camarones de churrascos mire que yo le estoy leyendo parte nada más parte del menú porque hay una amplia variedad también en ensalada también me encanta que este menú incluye también una parte que es para niños entonces aquí también pueden degustar los pequeños del hogar y visitar este lugar tan hermoso con una vista tan espectacular que donde quiera que usted se mueva va a tener la vista de la laguna de apoyo que es lo más bonito y sabes con qué comenzaron justamente aquí en punto el cacique comenzaron vendiendo pizzas y hamburguesas y las alitas que son muy famosas justamente en esta zona entonces no solamente amigo televidente va a lograr conseguir una excelente gastronomía sino que también va a vivir lo que es una experiencia mágica aquí en punto el cacique porque miren con solamente esta vista tan hermosa que tenemos eso nos enamora hasta nos da más hambre por supuesto y si ya usted se quedó en casita este fin de semana con su familia compartiendo ya es momento también de que salga y que aproveche estas vacaciones y un lugar como este que está también cercano de la capital de managua está bastante cerca nosotros cuánto más o menos demoramos en venir quizás una hora no tal vez unos 45 minutos exactamente me hicimos una parada técnica amigos de la gente tal vez hay en redes sociales no sé si hay imágenes por ahí que más adelante logró capturar algo yo de repente captura y cosas sin que se den cuenta entonces probablemente por ahí van a estar mira que la natalia está preocupada que si la agarraron a ella dice con su desayuno con su desayuno que nos dio así como un gancho al hígado mejor no contemos esa parte pero eso fue muy lejos amigos televidentes fue un golpe bajo lo que nos dio natalia justamente fue un golpe muy bajo y en la panza nos dio así que no hay mucho mucho amor hay mucho rencor pero entonces yo creo que vamos a iniciar justamente las elaboraciones del día de hoy pero vamos a una pequeña para una pequeña pausa comercial qué opinas así es chef nos vamos a ir a una pequeñísima pausa comercial para yo quedarme degustando de este espectacular juguito de naranja que también me lo proporcionaron nuestros amigos del restaurante punta el cacique y el chef va a pedir el de él también verdad claro que sí que usted no se retire que ya continuamos con más acá en luces cámara y sazón gracias por continuar con más de luces cámara y sazón por acá nosotros continuamos haciendo el recorrido en el restaurante punta el cacique y como por acá me dijeron que hacían también cócteles yo no me podía ir sin probarlos así que ya estoy con mi buen amigo por acá román torres quien nos va a elaborar él me recomendó el taiquiri de mango así que bienvenido y gracias verdad por aquí mostrarnos este procedimiento contanos un poco román acerca de este coctel del día de hoy la elaboración del coctel de alquería de mango lleva la preparación de cuatro onzas y media de fine con de mango y lo que es tres onzas de licor ok únicamente tenemos dos ingredientes entonces para esta elaboración así es correcto ok lleva algún hielo para poderse hacer porque por lo general se hace lo que es frozen ok vamos a preparar esta bebida porque vos me dijiste ya detrás de cámara que es una bebida bastante degustada por acá pero otras de las bebidas también que ofrecen ustedes o cócteles que ofrecen en este restaurante cuáles son porque creo que si también tenemos lo que margarita piña colada cuba libre de adquirir de fresa estos son buenas las variedades que más manejamos en lo que es el local en punto del cacique me imagino que parte de estos cocteles también son por temporadas y cuál es la temporada que ustedes por lo menos agregan verdad este tipo de ingredientes este tipo de elementos también tropicales como son las frutas vale por lo general en toda la en todo el año se mantiene lo que es esta promoción y todo lo que es los cocteles por lo general es más demandado en lo que es temporada de verano entonces por lo general en invierno es un poco menos pues pero igualmente siempre totalmente demandado en el local pero me imagino que para esta época también disembrina aprovechan las familias verdad nicaragüenses y por supuesto también extranjeros también a visitar estos lugares y degustar verdad con su familia parte del ambiente este tipo de cócteles también yo creo que conjugan es un complemento perfecto también con el lugar así es correcto claro que sí entonces bueno por lo general siempre se mantiene lo que es la oferta que más que todo de los compañeros el compañero puede él lo que es pedir su cóctel su coctel le vendía por estar prácticamente por cumplir su año más que todo mira yo por ejemplo quizás no soy de tomar mucho alcohol si viene un cliente y a usted dice yo quiero un cóctel pero no quiero que me le agregas a alcohol que sea un cóctel virgen perfectamente se puede hacer perfectamente se puede hacer claro que si prácticamente todo esto se hace al gusto del cliente entonces si alguien te lo pide un poco más fuerte claramente igualmente se puede preparar con un poco más de alcohol o ya sea virgen ok al inicio me mencionabas un nombre en particular en cuanto al ingrediente del mango que vamos a utilizar el día de hoy qué diferencia hay román entre la fruta como tal a este que podría decirse que es un concentrado claro que sí ok la diferencia es que prácticamente hacerse con la fruta sale un poco espeso porque por la pulpa entonces mientras que con el líquido llega final con entonces prácticamente ya sale lo que te sale fruce no se sale bastante líquido o sea es que es mejor degustado prácticamente ok como se sirve porque veo que por acá tenés una copa que ya la tenés escarchada verdad y la tenés ahí adornada comentarnos un poco aparte claro que sí se escarcha con lo que es azúcar entonces se escarcha lo que sea de azúcar se decora con una rodaja de lo que es naranja ese es su decoración prácticamente ya con su vejilla y ha servido ok qué te parece entonces si nos contas parte del procedimiento y comenzamos a realizarlo ok claro que sí permiso entonces empezamos o sea como les comentaba lleva cuatro onzas y media de finaco de mango cada copita de esa entonces sería una once y media entonces luego lleva lo que es una once y media de licor perfecto entonces este tipo de bebidas román puede ser degustada para chicas o también los caballeros la degustan sí claro que sí igualmente por lo general muy pedida por lo que es dulce y por el sabor del mango entonces ella degustada parejamente entre mujeres igualmente varones es que los cócteles normalmente conocemos que hay unos que se adaptan más verdad al género femenino y hay otros masculinos comentarnos un poco acerca de esos cócteles que vos podés ofrecerle a un caballero oa una dama vale los cócteles que le puedo ofrecer los caballeros son lo que es la cuba libre lo que el daiquiri de mango lo que el daiquiri de fresa entonces por lo general a las mujeres se le ofrece lo que es más margarita una piña colada lo que de igual manera el daiquiri de mango y el daiquiri de fresa pero o sea son más demandados prácticamente esos dos por varones igualmente por mujeres pero es más demandado por varones porque porque igualmente dulce lleva lo que es licor entonces tienen casi la misma demanda lo que se demanda un poco menos prácticamente la margarita y la piña colada que además por mujeres ok y a propósito que estamos hablando de los caballeros y las damas si te piden quizás alguna porción más de alcohol se puede agregar o ya cambia completamente el sabor del cóctel no te puedes pasar de esas cantidades vale entonces si cambia la porción del alcohol si cambia el sabor del cóctel porque porque por lo general se se gustan por el daiquiri de mango que es dulce entonces al pasarse de licor entonces ya llega un toque más menos dulce y es un poco más prácticamente se siente demasiado el alcohol entonces pierde más que todo su dulzura y su sazón prácticamente claro entonces tenemos los dos ingredientes que es lo que hace falta correcto entonces sólo hace falta el hielo entonces román se va a quedar buscando por acá el hielo recuerden amigos televidentes que tenemos dos ingredientes hasta el momento que es el mango que ya nos mencionaba que eran cuatro onzas y tenemos una onza y media aproximadamente de lo que es el licor de su preferencia este tipo de cócteles ustedes los puede encontrar una amplia variedad que ya nos mencionaba román acá en el restaurante punta el cacique y ahora sí la porción de hielo también es importante román qué cantidad más o menos tiene que ser para un cóctel vale ok por lo general es una cucharada de lo que se maneja de la palita para servir hielo entonces una cucharada completa prácticamente del hielo es muy importante que esté bien picado comenzamos el programa román con unas alitas también que ustedes nos proporcionaron más será muy bien con este cóctel claro que sí que es lo que queríamos escuchar para compartir con todo el equipo entonces démosle tenemos el procedimiento y le va dando cuerpo también el hielo verdad tienes que asegurarte que esté completamente picadito porque queda lo que es próximo y lo que es líquido también hay esas dos opciones claro que sí hay esas dos opciones hay clientes que por lo general se pide lo que es lo que es lo que es demasiado proceso entonces se le echa una cantidad más de lo que es de fine alcohol y de licor porque porque el hielo prácticamente le baja la intensidad ok y para este clima que tenemos ahorita con este solecito también yo creo que el protein es la mejor opción y algo que me llama la atención es que como que la tonalidad cambia también así es correcto entonces hay que se está preparado sólo para servirse ya lo tenemos listo el chef palacio debe de estar envidiando este momento porque mientras él se está preparando para seguir con la elaboración de el día de hoy la receta verdad de esas canastas tan riquísimas y por supuesto yo lo dejé con la alita al chef y por acá me vine para este cóctel vamos a degustar lo que te parece para darle el visto bueno perfecto para que se le haga agua a la boca al chef palacio está divino está divino y se le puede sentir perfectamente el sabor a mango y importante verdad las cantidades que nos hablabas román porque se pueden sentir ambos sabores verdad y está una maceración perfecta te agradecemos por esta elaboración por habernos acompañado el día de hoy yo creo que nos vas a estar preparando otra elaboración más adelante así que ustedes estén muy pendientes para que puedan también conocer estos ingredientes y que conozcan parte también de los servicios que ofrecen acá en el restaurante punta el cacique chef usted quiere que yo le deje de este cóctel que esté espectacular que le pareció y definitivamente yerlin yo necesito probar ese delicioso cóctel pero ahorita no ahorita no porque necesito también terminar nuestra elaboración imagínate no quiero andar ahí medio alegrón después quien me aguanta y bailando con ese cóctelito que de verdad que se ve de muerte lenta y pausada y acá sí vamos a comenzar nuestra elaboración del día de hoy pero yo no puedo dar inicio sin tu presencia así que yo te invoco vengase para aquí para aquí para la caja yerlin la que anda alegre soy yo chef con ese coctel no 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 pero veo que estaba buenísimo aquí me tienes que agarrar porque si no cuidado ahí y cae en split plan no pero estaba divino chef usted sabe que yo no acostumbro a tomar alcohol pero cuando son esas combinaciones de que si trae un sabor bastante tropical o que viene con ese toque de dulzor verdad si a mi me fascina entonces es una muy buena opción también para este tipo de clima para este horario también para que vengan a compartir en familia acá a este lugar porque es una de las opciones que también ofrece punta el cacique en este restaurante usted encuentra de todo y ya se dio cuenta que hasta cócteles también espectaculares y la ventaja que tenemos es que también no podemos pedir virgen para todos esos niños que definitivamente desean probar ese coctelito de frutas y lo podemos también solicitar virgen mi mamá es una de las que ella toma todos los cócteles que va a cualquier lugar virgen porque mi mamá no toma entonces ahí las personas van así que ya va maria la mamá chas palacio pero no siento que ella no toma pero a ver quiero saber si vos pensas yerlin de pronto que ese coctelito es la maceración perfecta para esta entradita claro que sí chef definitivamente ya lo decía que es el horario perfecto sobre todo que usted nos decía que esta entrada chef puede caber en cualquier horario bien si usted tiene una escena especial porque de repente este fin de semana le hizo falta compartir con familia verdad y va a ser en estos días también alguna otra cena entonces perfectamente puede pasar una tarde amena con esta entrada con este tipo de cocteles en este lugar también en especial o si no chef una entrada posterior a la cena que son bastante ya tarde no exactamente no y también ayuda justamente para que nos llene esa pancita y nos estemos esperando hasta el último momento para esa cena navideña que aquí hasta cuando uno en Nicaragua hace la la cena prepara la cena navideña hasta el perrito agarra también su huesito definitivamente y al inicio del programa chef nosotros comentábamos de que ya íbamos a dejarle íbamos a bajarle un poco el caja a ese recado y usted por eso nos traía esta opción pero acá en restaurante Punta el Cacique nos están llenando de comida y todavía tenemos aquí reservadas estas alitas pero no crea que aquí se van a quedar estas van a volar en un dos por tres en cualquier momento si de repente usted nos vamos a una pausa regresamos y estas alas ya no están aquí entonces es porque se la comieron los cámaras se la comió producción porque nosotros no nos movemos de aquí no 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 aquí tenemos que estar aquí con tenemos que estar nuevamente Lupita para estar listo por cualquier cosa o sea la comió el cacique chef exactamente el cacique su amigo el cacique ah no ni lo dude ni lo dude que justamente por ahí usted viene una presencia por aquí anda y le estamos echando el ojo al cacique aquí le estamos echando el ojo pero bien vamos a hablar un poco sobre todos los elementos que trae esta elaboración del día de hoy vamos a hablar primeramente como hicimos por ejemplo los frijolitos los frijolitos lo hicimos de una manera total y completamente criolla ahora hablemos un poco sobre los sabores, aromas y texturas navideñas todo lo que es sabores y texturas navideñas definitivamente tiene que ser y se nos trae justamente a la mente el sabor ahumado entonces en este caso de la misma manera que hice lo que es el pollo grillado de igual manera hice lo que son los frijoles básicamente lo que hice fue licuarlo con cebolla, chiltoma, ajo y le incorporé un tomate con todo y semilla para darle esa acidez y ese colorcito como rojito posteriormente lo que hice fue colocar un sartén en la parrilla y comenzar a calentarlos que rompiera el borde para posteriormente trabajarlos no tiene ni sal ni pimienta ni absolutamente nada al momento de pasar a fuego los frijoles molidos en este caso chef está la opción de repente que al sartén le agregamos aceite, otros le agregamos mantequilla cualquiera de las dos o cuál usted recomienda bueno en realidad yo recomiendo mucho algo un poco más sano se podría agregar un poco de manteca chancho que es muchísimo más sano y mejor en este caso si usted no tiene o no le gusta la manteca chancho perfectamente podría ser un poquito de mantequilla o margarina o perfectamente aceite vegetal pero al incorporar aceite vegetal no deje que se queme mucho déjeme decirle que no sé si es el coctel o qué pero usted ya habría hecho frijoles y se siente un olor espectacular delicioso, yo necesito que, a ver póngame aquí la manito así para que los pruebe no, aquí, déjeme acá, aquí para que los pruebe quiero que sienta ese saborcito ahumado de los frijolitos ese es el sabor ahumado que justamente yo quise obtener qué delicioso para esa elaboración, ¿por qué? porque al final el punto mediático de una buena elaboración navideña es tener y consolidar esos sabores ahora, el pollo grillado el pollo grillado lo que hice básicamente fue colocar lo que es la pieza de pollo el filete de pollo crudo le incorporamos un poco de aceite de olivo le rallamos cebolla, le rallamos ajo y le incorporamos también un poco de romero posterior a incorporar el romero lo que hicimos fue comenzar a grillarlo lo grillamos, lo grillamos, lo grillamos y lo dejamos literalmente como un tipo de término término medio o algo crudón entonces, ya caliente lo que hice fue colocar la pieza de pollo dentro de papel de aluminio la cerré y la dejé reposar a un lado de lo que es el grill para que se terminara de cocinar y todos los sabores y los jugos se consolidaran dentro del pollo para este tipo de canasta existen algo, un utensilio que justamente venden en los que es mercado de masaya, los mercados artesanales que son las famosas tostoneras y hay unas tostoneras que son justamente para canastas pero esto lo hice y esta forma tan perfecta lo hice a partir de un exprimidor de naranja entonces hice la fritura, le puse un poco de papel film al exprimidor de naranja y bajé y hice la segunda fritura ya con la forma de canasta tan sencillo como es así como suena rápido y veloz como canal 2 justamente entonces fácil, de hecho es una opción súper rápida ahora, porque la lógica por ejemplo de dejar madurar un poquito el plátano para que nos aguante tiempo en el caso si tenemos un plátano muy verde el problema es que de aquí a las 8, 9 de la noche que uno vaya a comer básicamente los tostones van a estar pasmados las canastas van a estar un poco pasmadas entonces esto nos ayuda a tener una mejor absorción del aceite y por supuesto a que quede más crunch para la elaboración de esta canasta se pasa por dos procesos de fritura que primero sería entonces freír el plátano o el medallón lo que se vaya a cortar y luego se hace la canasta posteriormente a eso para asegurarse que esté bien cocinada nuevamente se agrega en aceite nuevamente se agrega en aceite pero la ventaja que tenemos es que te hay que encontrar el punto mediático de la fritura ¿por qué? porque si se te pasa mucho se te oscurece claro si lo dejas muy poco tiempo se te pasma ¿y qué sucede? es ahí donde uno se da cuenta o se puede quebrar o se puede quebrar porque se cuartea lo que es el plátano entonces cuando lo pasamos por mucha, mucha, mucha fritura ¿qué sucede? se suelta aceite y al soltar aceite lo que pasa es de que la canasta o el tostón se te va pasmando en este caso como pueden escuchar a ver si yo creo que no se escucha a ver sí se siente crunch y a la misma vez no tiene absolutamente nada de aceite claro lo único que tiene es el agüita de que está sudando por lo caliente que estaba pero no tiene absolutamente nada de aceite y llevamos casi como desde que lo hice para acá sobran más de tres horas justamente entonces están muy bien todavía y te pueden aguantar hasta 24 horas ahora ¿cuál es? ¿cuál puede ser de pronto un tipo de tips que podemos darle a nuestros amigos televidentes para que de pronto madurar o se te ponga un poco crunch o amarillo lo que es el plátano verde? en el momento de la fritura le podemos agregar un poquito de azúcar le agregamos un poquito de azúcar y prácticamente se te pone dulce y se te como que absorbe o como que se carameliza y se pone de la manera perfecta para poderlo también trabajar para esta receta chef si quisiéramos agregar algún tipo de ensalada eso va a ser parte ya de un complemento de la receta pero no se agrega propiamente en la canasta ¿o sí? se podría agregar en la canasta pero lo más recomendable es que no lo maceremos con vinagre en este caso porque el vinagre lo que puede hacer es descomponer rápido los frijolitos la proteína ya que el vinagre posee esa característica especial que puede dañar un poco lo que es la parte organoléptica del elemento entonces mejor es hacerlo con los frijolitos por eso mismo hice en este caso la elaboración de esta manera dulce la canasta ahumado los frijoles y la proteína totalmente aromatizada eso es lo que le iba a preguntar en cuanto a la cantidad de elementos va a llevar un orden en específico sí no porque si esta canasta va a tener ensalada no vamos a dejar la ensalada de último exactamente no podemos dejarla de último y definitivamente tenemos que saber armonizar y macerar bien lo que son los elementos que vamos a comer porque también podría ser de pronto una ensalada rusa una ensalada helada y la podemos incorporar dentro de la canasta porque no se puede hacer con papa perfectamente de pronto no quiere grillar algo o de pronto quiere hacer algún otro tipo de fritura y se puede hacer de pronto un poco de carne de cerdo frito con un tipo de fritito dentro de la canastita que también nos puede ayudar algo que le quiero preguntar chef porque yo he visto canastas que están rellenas de carne en este caso vamos a utilizar pollo aprovechando estas fechas entonces sería una muy buena opción el pollo por el tipo de horario también que lo vamos a consumir exactamente el tipo de horario y los frijoles también nos va a ayudar a mantener esa parte mediática en el momento de comer y poder darnos esa camita que necesitamos y no tener el tigre que nos esté rugiendo a las 9 de la noche así es y usted tiene que estar muy pendiente porque ya estamos a punto de rellenar estas canastas verdad quiero decirles canastas navideñas así que muy pendientes ha llegado el momento de irnos a una pequeñísima pausa comercial pero no se retire para que no se pierda ninguno de los detalles de esta elaboración tan deliciosa acá en Luces Cámara y Sazón ya volvemos con mucho flow gracias por continuar en sintonía del mejor programa de gastronomía nacional Luces Cámara y Sazón continuamos aquí desde el área de cocteles y vamos a hacer una segunda elaboración recuerden que la primera era el daiquiri de mango y ahora por supuesto seguimos acá con Román Torres que nos vas a preparar en esta ocasión en esta ocasión nos voy a preparar lo que sería una piña colada ok excelente y que ingredientes necesitamos para esa piña colada vale para la piña colada se necesita lo que es fine con de piña colada y licor de igual manera solo son dos ingredientes con lo que hielo bien triturado dos ingredientes pero cambia el licor en este caso comentanos por qué ok cambia el licor por qué porque el fine licor de piña colada es un tanto más dulcete es decir más contundente con forma de dulzura entonces el licor tiene que ser un poco más fuerte por qué para tener prácticamente una combinación ideal ok en caso Román de utilizar el mismo licor por ejemplo que utilizamos para el daiquiri de mango podríamos agregar un poco más de porción por el sabor verdad que tiene la piña correcto así ok qué te parece entonces Román si iniciamos con la elaboración de esta piña colada porque déjame contarte que es uno de mis cócteles favoritos así que yo creo que el daiquiri de mango a propósito que el chef se quedó con ganas se lo vamos a dejar a él se lo vamos a reservar y yo me voy a quedar con este cóctel entonces demos inicio y contanos verdad aparte de los ingredientes cuántos son las porciones vale perfecto entonces de igual manera lleva la misma porción de lo que cuatro onzas y media de fine alcohol de piña colada ok en caso de utilizar probablemente menos cantidades de piña colada podríamos utilizar el otro alcohol también así es correcto entonces y lleva una onza dos onzas de licor va a cambiar un poco quizás la tonalidad román al agregar este alcohol ok totalmente cambia la tonalidad a una tonalidad un poco más oscura y este es uno de los cócteles que ya nos habías mencionado que es bastante degustado o pedido acá en el restaurante así es uno de los más pedidos prácticamente y se lo pedimos déjenme contarles amigos televidentes que a román se lo pedimos frozen en esta ocasión todavía continuamos con eso porque ya como que se siente el calorcito del sol ya se acerca casi el mediodía entonces necesitamos ese sabor bastante tropical también que lo da la piña colada sí, claro es el mismo procedimiento exactamente las porciones son iguales también únicamente lo que cambia son el sabor frutal y en este caso el alcohol verdad las porciones ya lo mencionábamos que son bastante medidas ahora el cóctel anterior lo habías escarchado con azúcar en este caso no es escarchado contanos por qué porque de la misma manera que les comentaba el fine alcohol de piña colada es más dulce entonces al igual de la misma manera escarcharlo con azúcar entonces se pasaría de dulce entonces no quedaría exactamente de igual manera no se puede ni escarchar con lo que es sal porque tendríamos tendríamos dos tonalidades que no caben prácticamente por supuesto bueno ya casi está listo nuestro cóctel yo creo que cuando finalicemos el programa nos vamos a quedar el chef y yo sentado en alguna de las sillas que está por acá degustando de estos espectaculares cócteles y por ahí lo tenemos si definitivamente oscurece un poquito verdad la tonalidad cambia y lo hace ver súper bonito ya lo tenemos listo lo vamos a degustar para ver si confirmo de que me quedo entonces yo con este cóctel mientras al chef palacio le reservo el daiquiri de mango miren que por aquí lo tenemos ya y lo vamos a degustar porque este programa siempre no nos podemos ir sin degustar cualquiera de las elaboraciones que realizamos definitivamente este es el mío y lo siento querido camarógrafo porque lleva piña pero que te hagan otro entonces bueno nosotros por acá nos quedamos te quiero agradecer Román no te me perdas por favor te andaba buscando y bueno que te parece si nos trasladamos con el chef Carlos Palacio porque yo creo que te vamos a dejar también de esas canastas ¿querés degustar de esas canastas que vas a realizar por supuesto entonces nos vamos a trasladar con el chef adelante chef y le tocó el turno ahora a esa piña colada que se ve de muerte lenta y pausada constante sonante y sobre todo con demasiado sabor yo necesito preguntarle a Yerlin cómo estaba esa piña colada porque desde acá yo puedo notar que si se miraba bastante buena así que vamos a invitar nuevamente a nuestra compañera Yerlin Marenco pero quiero ver cómo viene caminando porque ya son dos coctelitos ya la veo ahí media rara no, no se me tire todavía tienes que vivir muchos años más usted sabe usted sabe que la piña colada es una de mis bebidas favoritas ya la hemos degustado también en el set de luces cámara y sazón así que yo encantada y todavía no me decido cuál es mi coctel favorito pero creo que viéndolos así sin probarlos solo viéndoles cuál sería el de usted el favorito honestamente creo que definitivamente el de mango pero posteriormente para ya cuando despidamos totalmente el programa vamos a tener posiblemente los dos cocteles para poderles gustar y dar mi punto crítico al respecto pero cuidado una maceración una bomba perfecta entre piña colada y mango quien dice un tutti frutti y junto con las alitas y las canastas definitivamente justamente hablando de las canastitas es momento de comenzar a rellenarlas estas canastitas y vamos a realizar justamente el paso a paso para que usted amigo televidente no se pierda absolutamente nada de esta elaboración entonces primeramente vamos a tomar nuestras canastitas las vamos a colocar justamente en la tabla donde vamos a comenzar a montarlas que bonitas se ven esas canastas si si y lo mejor de todo esto también es el sabor créame que le van a encantar y son bastante gruesas eso nos ayuda créame que eso ya lo había visto si si esta es la suya mire ya la tengo apartadita entonces que sucede con esto no pasa nada no pasa nada entonces que sucede con esto tenemos una gran ventaja justamente al trabajar con unas canastas gruesas que nos va a ayudar a que amortigue un poco el hambre así que definitivamente así que esto va a ser la parte la parte perfecta para esta elaboración yo lo que quiero ver chef es porque acá tenemos el pollo en trozos bastante pequeños pero se va a hacer otro procedimiento con el pollo no no solamente se le va a colocar a los frijoles un poco de pimienta porque la pimienta nos va a ayudar a neutralizar lo que es el sabor y le va a dar ese picorcito ese picorcito que necesitamos entonces vamos colocando lo que son los frijolitos esto nos va a ayudar también a dar la cama perfecta para que los frijolitos no se muevan tanto y le va a dar el peso que necesitamos vamos a colocar por acá me encantan esas entradas se ven divinas y aparte sustentables chef porque ya lo decía usted son bastante gruesas el frijol el pollo o sea es una entrada bastante completa hay que decirlo con todos los elementos bastante completa y muy deliciosa entonces definitivamente creo que es la entrada perfecta para poder aguantar hasta las 12 de la noche definitivamente yo no sé dónde me va a alcanzar tanta comida porque desde la mañana que venimos en ese recorrido nosotros verdad yo ya estoy bastante llena como estamos ni una güirila nos alcanza literalmente bien entonces vamos a colocar ahora por acá una lo que es el pollo grillado el pollo grillado va a ser la parte medular de esta elaboración porque nos va a ayudar a macerar cada uno de los elementos que tenemos acá entonces antes de comenzar a colocarlo incorporamos un poco de pimienta a los frijolitos para que nos dé ese picor delicioso a nuestra elaboración después que le colocamos la pimienta vamos a comenzar a incorporarle los trozos de pollito mire que le preguntaba acerca del tamaño exactamente del pollo porque a mí me encanta que el chef siempre todo son buenas porciones buenas cantidades las que le agrega no es pinche el chef no, no, no para mí el tamaño se importa y justamente en la comida importa aún muchísimo más miren porque aquí no podemos comer nada pequeñito que como es eso dicen los muchachos chef si es que imagínese ahí comer algo pequeñito un tontoncito que solamente te den la cuarta parte de la mitad que te va a llenar hasta las 12 de la noche no, 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 no no señores haga huelga a su mamá haga huelga a su tía o haga huelga a esa vecina que le pase esa comidita que le pase un buen barco definitivamente ahora estábamos con eso de los animales verdad que de dudosa procedencia nos dimos cuenta que el chef le tiene pánico a las arañas terriblemente tengo arañofobia y aquí dicen que en este lugar puede haber muchas arañas ni quiera Dios yo ando así miren yo ando así lo andamos cuidando de hecho amigos televidentes porque nos da el temor de que si ve una araña se quiera lanzar a la laguna créanme que lo hago yo necesito que pruebes solamente el pollito grillado para que le sienta la diferencia de sabor al asado que al grillado y el grillado normalmente el asado lo que sucede es que queda bastante oscurito y queda un poco más como tenue ese queda muy jugoso muy jugoso entonces aquí no necesitamos de pronto un chilerito no necesitamos de pronto más elementos porque tiene lo suficiente para complementar esta elaboración recuerdenos parte del sazonado de este pollo chef porque es espectacular bien utilizamos cebolla rallada un poco de ajo rallado incorporamos romero y aceite de oliva inmediatamente con una papita inmediatamente lo que hicimos fue colocarlos al grill y los comenzamos a sellar de tal manera que no quedara total y completamente asado porque no nos resulta así claro que sucede con un pollo muy asado muy sobreasado normalmente lo que sucede es de que la carne se pone muy dura entonces no es como que muy agradable en el paladar si no conocía esa técnica del grillado y también perfectamente se puede utilizar para otro tipo de recetas como el querer comerse un filete grillado perfectamente se puede hacer y es riquísimo perfectamente se puede hacer con lo único que no se puede hacer es con la carne de cerdo porque la carne de cerdo tiene que estar sí o sí bien cocida en este caso lo que es la carne de pescado por ejemplo si se puede hacer sin ningún problema el filete de pescado el pollo perfectamente se puede hacer siempre y cuando esté bien cocido por dentro por problemas de salmonella ustedes saben que la salmonella es una afectación bastante peligrosa y tenemos que tener mucho cuidado justamente en el momento de elaborar o preelaborar un tipo de platillo y como puede ver a pesar que está muy jugoso el pollo no está soltando jugo ¿por qué? porque está total y completamente sellado mire me llama mucho la atención esta técnica del grillado porque yo le decía estas canastas podríamos complementarlas con una ensaladita quizás pero el pollo también tiene mucha jugosidad entonces como que no es necesario tampoco cargarlo de tantos elementos exactamente ni tampoco muchos condimentos porque el problema de cargarlo con mucho condimento es de que puede de pronto tener un sabor bastante peculiar y no tan agradable ahora ¿qué sucede cuando grillamos y le incorporamos muchos elementos? como pueden ver justamente voy a colocar esto aquí para que nuestros amigos camarógrafos vean ven esa parte como oscurita esa parte oscurita justamente es el romero que yo lo que hice fue prácticamente grillarlo y si nosotros le colocamos más condimentos puede quedar amargoso y si queda amargoso no va a quedar tan agradable al paladar y puede quedar incomestible entonces el romero en este caso lo que hicimos fue rehidratarlo con el aceite de oliva y esto nos ayudó a que el grillado sea perfecto últimamente me he dado cuenta chef que el romero da aparte de un aroma divino también un sabor muy rico a las recetas y se puede sentir en este pollo no y es bastante también bueno a nivel de salud porque nos ayuda a hacer incluso hasta la digestión de una manera muchísimo más rápido entonces definitivamente si sabemos organizar nuestros alimentos organizar nuestras recetas podemos hacer elaboraciones a partir de elementos que nos proporcionen esas ventajas para que nuestro sistema digestivo también no se sienta como que muy empanzado terminar después de comer a las 12 de la noche e irse a dormir inmediatamente no es muy recomendable por eso también la lógica de las comidas dulces o un poco ácidas justamente para esta temporada navideña para que nos ayuden a hacer la digestión más rápido definitivamente chef nos tenemos que quedar en cualquiera de las áreas aquí en una sillita degustando con vista a la laguna de apoyo degustando de estas canastas tan divinas y recuerden que esta elaboración está en las redes sociales de luces cámara y sazón para que usted hoy o mañana o pasado si tiene visitas todavía de familiares pueda realizarla busca únicamente el video de luces cámara y sazón y ahí se van a dar cuenta todos los detalles el chef ya le explicó la manera en la que se realizan las canastas la manera también en la que condimenta y parte de la técnica del grillado del pollo que se las recomiendo mucho porque está divina de verdad que sí y nosotros nos vamos a continuar en este lugar tan divino restaurante Punta El Cacique para dar un recorrido todavía como parte de todas estas áreas espectaculares que nos ofrece este restaurante de esta aventura gastronómica que justamente aquí en Punta El Cacique nos está brindando y nos está abriendo las puertas a este lugar tan mágico y tan espectacular así que acompáñenos amigo televidente Hemos llegado al final de este programa pero no nos podíamos ir sin degustar de estos cocteles ahora sí se lo traje al chef lo prometido es deuda porque el chef estaba con ganas de degustar este de aquí de mango ¿qué le pareció el chef? de muerte lenta y pausada pero que está fuerte como el peking yuki por eso me dijo el chef mejor iniciemos esto sentado definitivamente porque no vaya a ser después de este coctelito me da como ganas de irme a tirar directamente a la laguna créame mire que fui buena con usted porque si ustedes amigos televidentes estuvieron pendientes a la elaboración de estos cocteles se darán cuenta que Román le agregó un poco más de fuerza a este que el del chef no entonces eso nos va a ayudar como que a comernos los tostoncitos posteriormente y hacer como que la cama para poder llegar bien a Managua lo importante es que antes de estos cocteles chef antes que estuviéramos degustando esto ya fuimos a hacer ese recorrido espectacular por todo este lugar que nos ha tratado de lujo el restaurante Punta El Cacique es un lugar donde usted puede venir a compartir en familia y hay diferentes ambientes ustedes nos han visto en diferentes escenarios y créanme que hicieron falta muchos más no y definitivamente no solamente la opción de pasar un momento ameno en familia sino que también te brinda una variedad gastronómica pero sobre todo un placer culposo cuando probas esas alitas estos cocteles pero sobre todo esta vista definitivamente de un millón de dólares te venden un concepto y el concepto gastronómico no solamente está en una buena elaboración sino también en una experiencia que puedas vivir justamente en un lugar tan hermoso como este siéntese bien miren este clima cuidado se me le lleva el gorro no está bien puesto de todas maneras yo voy con el tercer traguito hemos gozado hemos degustado de este ambiente tan divino yo creo que en este lugar en el que estamos ahorita es súper apto para estos cocteles tan espectaculares hay sillas también divinas para que usted pueda descansar pueda compartir en familia muchas áreas del restaurante ¿verdad? diferentes hemos visto hemos estado en otros tipos de ranchos también y yo creo que después chef cuidado con la laguna porque ya después de este coctel a mí me da miedo que usted se me quiera ir para la laguna me voy a hacer mi champuzón mi champuzón mi champuzón ya está hablando mal ya vieron no 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 si comienzo a cantar las de toquilla amigo televidente no se asuste me está llegando el coctel yo creo que no es muy recomendable el empezar a tomar sin antes comer algo el chef quiso dejar las canastas para después y no las navideñas porque las navideñas las tenemos en canal 2 y aquí tenemos las canastas de tostores mire mucha risa chef yo no sé que es lo que le toco no y créame ya me contagio el chef créame que yo pensé que estaba viendo como en 2D pero realmente era un monito el que estaba viendo arriba de los árboles porque hasta eso hay que dar carta abierta realmente que la experiencia que hemos vivido aquí ha sido totalmente maravillosa imagínense hasta un monito miramos los perritos que siempre están ahí cacique que nos viene a visitar por supuesto y unos 3 amigos ahí que todavía no sabemos si es perro chancho murciela bobato araña pero ahí estaban hay que pedirle a los muchachos que busquen imágenes del monito porque después van a decir que el chef se lo imaginó de tanta bebida entonces vamos a buscar a ese monito y ustedes muy pendientes a este programa si se perdieron algún detallito ya saben que va a estar el video completo en las redes sociales de luces cámara y sazón esperando que le haya gustado que puedan venir a visitar este lugar tan bonito ¿verdad chef? un ambiente totalmente diferente ¿verdad? con escenarios que nosotros mismos nos quedamos sorprendidos y encantados muy bonitos pero sobre todo lo que predomina aquí es el ambiente familiar porque al final si quieres pasar un momento tan hermoso con tu familia con tus amigos definitivamente este es el momento perfecto el lugar indicado pero sobre todo de la manera más correcta de pasarlo en familia con una excelente gastronomía con un paisaje hermoso pero sobre todo con una tensión que solamente Punte Cacique te puede brindar justamente acá en la laguna nos quedamos entonces degustando estos cocteles si acaso el chef se me lanza a la laguna de apoyo pendientes a las redes sociales de luces cámara y sazón de canal 2 Nicaragua también porque amor ahí se los vamos a estar mostrando usted me agarra el gorrito navideño y me salga así no se preocupe así que bendiciones en este día que la pasen de lo mejor y que puedan aprovechar también estas fechas toda esta semana para compartir en familia y que vengan a visitar el restaurante Punta El Casa exactamente y no me nos resta más que despedirnos brindando por supuesto Chin Chin amigo televidente y espero que sean básicamente la parte crucial de esta época navideña junto con su familia gracias por ser parte de luces cámara y sazón gracias por acompañarnos a estas aventuras gastronómicas y gracias sobre todo por esa fidelidad nos vemos bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!